Amigo, una ruleta rusa. ¡Mi papá, boludo! Che, ¿podés? Pará, amigo, está re lleno. Es que no... Estoy buscando un solo con menos gente. ¡Dale, dale, dale! Pero, boludo, ¿qué onda los topos? Tienen unas ganas de meterse tiros en la cabeza. Amigo, pará, ¿por qué un modo de ruleta rusa tiene tanta gente? No lo puedo creer, ¿eh? Vale, dale, dale. No sé ni cómo se juega esto, pero supongo que nos tendremos que meter tiros. Sector, es alto, guachiturro, en el juego y en la vida real. ¡Listo! ¡Listo! Bueno, presten atención. Ronda clásica. ¿Qué hay que hacer? Che, la música me está presenteando. Ah, hay que girar la botella. ¿Y quién falta? ¿Sector? No. A mí... Se me cruzó. ¿Qué? Cerito, perdiste, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Tienes que tocar click y me imagino que es una ruleta ru... ¡No! Me acabas de matar, Cerito, ¿eh? Amigo, ponemos gorra con eso, ¿eh? Amigo, ponemos gorra. Padre con esto. ¡Bum, bum! Listo, ya somos seis. Escuchame, la botella la apunta al que tiene la pistola. ¡Listo! ¡Listo! ¿Qué? ¿Pues yo? Sí. ¿Y cómo giro? ¿Cómo giro? Con el mouse. No, no, no. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No, no, no. Verda, se re salvaron, amigo. Se trafaron los dos, ¿eh? No. No, va. Verda. No, a mi puta me apuntaron a mí, yo. Y vos le apuntaste. Hola. No. Ay, son dos tiros que tenés. Amigo, no, es buenísimo esto. Es muy bueno, boludo. Está bueno, ¿no? Un buen modo. No. Ay. Ay, no. Ay. Ay. No. Ay. No, no, no. Amigo, no puso. Amigo, no puso altagorra. ¿Qué más? ¿Queda lleno, todo bien? Al cerito. No, al ceros. No. ¡La concha de tu madre! No. ¡Berro! No, Sektor, escuchame. Yo soy el kilómetro 3, boludo. Ay, me quiso matar el hijo de puta. Hijo de puta, ahora vas a ver. Kilómetro 3. Vuelta, risa de corki. Kilómetro 3. Yellows, acordate que Sektor te... No. Uuuu. 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 No, la ganó Sektor, ¿eh? Yellows de mierda, Sektor te quiso matar. ¡No, lo tocó de vuelta! No, ahorita, fuiste Sektor. Vamos. No. ¡No, lo tocó de vuelta! No, lo tocó de vuelta. Uuuu. Uy, a casa, malo. ¡Ay! ¡No! Dale, el último. No, pero ¿cuántas balas tienes? Seis disparó seis. A mí son tres balas. Tres balas disparó. No, seis. Sektor. Listo, tu turno, Sektor. Soy Sektor. ¡Bien! ¡Gobarra, padre! Ganó Sektor 12-15. Re topo, boludo. Amigo, terrible de acá, ¿no? ¿Querés ver la de carne en serieta ahora? Vamos al baño. Vamos a ver acá arriba. No, calé. ¿A ver cuántas ves? ¡Uh! ¡No, señores! Estamos acá en la mesa. Chicos, no puedo sacar el coso del ID. ¡No! 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 ¡Tú a casa, pelotudo! Ahí está. ¡Veerga! ¡Re caliente! ¡Veerga! ¡Ay! Toma, hijo de puta. Por haberme matado a la anterior. ¡Re resentido está! ¡Qué resentido! ¡No! ¡De vuelta! ¡Hacer, hacer! ¡Sí! ¡No! ¡Bue! ¡No! ¡No, no puede ser, eh! ¡A mí, a mí! ¡A vos no te quise matar, gordo, eh! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Sí, yo también te quiero mucho, ¿no? Sí, yo también te quiero mucho. Por favor, no dispare. ¡No! ¡Oh, rapadre! ¡No, amigo! Che, pero a mí tiene balas infinitas esto. Es increíble, eh. Es de une. Amigo. ¡No, no puede ser, eh! ¡No, no puede ser! ¡Amigo! ¡Re duro! ¿Cómo que es yo amigo? ¡Últimas palabras! ¡Amigo! ¡No, no sos un hijo de puta! Yo te considero amigo y vos amigo no me... Sí, pero si me ponen una pistola y me dicen disparate vos o disparate vos o disparale vos o disparale a él o vos, yo te disparo a él. Y bueno, todo de vuelta, chicos. Vivio muere, ronda. Cerito, ¿estás listo para vivir o morir? Tiro o plomo. ¡Uh! ¡Hola! ¡Sector, últimas palabras! ¿Eh? El que dispara es gay. ¡No, no, no, carajo! ¡No, no, no, no! ¡Uh, me toca a mí, boludo! ¡Uh, ya, ya, ya! ¡Uh, ya, ya, ya! ¡Uh, ya, ya, ya! ¡Un re corque con el arma! ¡Uh, ya, 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 ya! ¡No, otra vez el corque! ¡Uh, ya, 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 ya! ¡Me quisiste disparar a mi culo, roto! No sé, no sé, agarré efecto banana en el rébole, eh. ¡Ay, Dios, Dios santo! ¡No! ¡Ay! ¡Eh! ¿Últimas palabras? ¡Lo miro, eh! ¡No! ¡Ay, Dios, Dios santo! ¡Ay, Gelo, te chupo una concha! A ver, imaginate jugar esto en la idea real. Estaría para juntarnos y hacerlos, ¿no? La idea real... ¡Pero cuida más el balíde! ¡Ay! ¡Ay, Dios santo! ¡Tipo, cuida más el balíde, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Gelo, últimas palabras. No, por favor, rápido. ¿Vos sabés que yo soy tu amigo de todos los días? ¿Sabés que te consiguié sponsor, todo? ¡Eh, vas a... Tipo... ¡Gracias, bro! ¡Gracias! Perdón, Gelo. Que no le quería pegar a Benja el capo. Ya lo intentaron matar muchas veces, boludo. ¿Qué me decías? Que... ¡Te quiero mucho! Me hubiera disparado, boludo. Iba a quedar gracioso. Pero ahora no. Ahora la próxima no cuenta. ¿Viste? ¡Ah, me va a matar a mí, boludo. Benja el capo. ¡No! ¡Joder, pita! ¡Venja el capo! Es que yo le perdoné la vida. No. No, Benja, escuchame. Pegatelo. Tomá, pelotudo acá. Se ganó el Benja el pelotudo. A ver. Benja el capo le hizo de callada y ganó, ¿viste? Amigos, qué música hay. Mirá, ¿no? Parece música de restaurant, boludo, tipo. ¿Viste? ¿Querés comerme la poronga? ¿Por qué tiraba eso? Bueno. ¡Re de la nada, ¿no? ¡Opa! ¡Gamnen Style! ¿Te gustan los hombres? ¡Gamnen Style! ¿Te gustan los hombres? Me encantan. A mí también, por el culo. Los hombres por el culo. A los sectores representados en el kilómetro 3. Me toca a mí, le puedo borra, a que se sienta a mi izquierda. No, no. ¿Por qué? ¡Vejo! Dios mío, boludo. ¿Por qué? ¡Re caliente el lariaboncito! ¡Por qué! ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¿Los tiros? Sí, sí. ¿Los tiros tiros? Verga, cagué en fuego, broderé. Me toca, me toca, me toca. ¡Qué disparo! ¡Hijo de po... ¡Sí! ¡Ay! ¡Uuuuuh! 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 ¡Uuuuh! ¿Sabés quién nos va a zafar? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¡Jajajajaja! ¡No, amigo! ¡Te sale todo, hermano! ¡Jajajaja! ¡No, no puede ser! ¡Estoy rico y tiquitiquitiquitado, amigo! ¿Sabés quién nos va a zafar? ¡Que ¡Pah! ¡Le ponía una! ¡Veerga! ¡No! ¡No! ¡Pah! ¡Qué raca! ¡Uuuuuh! ¡Ah, amigo! ¡Uuuuh! 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 Dale, dale, Sektor, vos podés, dale. ¡Aaaaaaah! ¡Opa, arreco, Sektor! ¡Mirá! ¡Quaaaah! ¿Qué? ¡Se disparé! ¡Se disparé! ¡A mí, es que te da muy poco tiempo, Sektor! ¡Sektor, te da muy poco tiempo! ¡Pero, ¿por qué se murió? ¿Por qué se murió? ¡Porque cada vez te... ¡Pero se disparé! ¡Claro disparó, Sektor! ¡Pero cada vez te da menos tiempo para disparar! ¡A mí, no hay tiempo al sifón, boludo! ¡No, me parece que... no, me parece que disparaste con la nariz, Sektor! ¡Aaah! ¡No! ¡Otse...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Di, poludo! ¡Con la nariz! ¡Con la nariz! ¡Con la nariz! ¡Con la nariz! ¡Rrrr! 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 ¡No, no, no! ¡Decíselo otro, bro! ¡Uuuuuy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alto gato de mierda, eh! ¡Uuuuy! ¡Si está, que no! ¡Eh! ¡Ya sabía que no iba a salir de la bala! ¡Si! ¡Claro, por eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡O sea! ¡Vos entendeme, bro! ¡Yo cuando te disparo es porque ya sé que la bala no te va a pegar! ¡O sea, vos deberías ser lo mío! ¡Uyy, amigo! ¡El tagor! ¡Ja, ja, ja! ¡Vos deberías ser lo mío conmigo, ¿entendés? ¡O sea! ¡Si vos ves que la bala no va a salir! ¡Dame y disparame! ¡Mmm! ¡Es tu enemigo, sir! ¡Si, si, si! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Yo lo mato por vos! ¡Ya! ¡Ya! ¡La escarita! ¡La escarita! ¡La escarita! ¡La escarita! ¡Ay! ¡Toma! ¡Pilotudo! ¡Uuuu! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Te lo pide, hermano! ¡Jesucristo! ¡Ay! ¡Santa Cachucha! ¡Ay! ¡Santa María de Calcuta la vida! ¡Dijen! ¡Acá! ¡Zapete! ¡Gorr! Bueno... ¡Lo que ve, eh! ¡Uuuu! ¡Ahora sí! ¡Cagaste, papá! ¡Cagaste! ¡Dale, hermano! ¡Tocame de vuelta! ¡Me cojo mi abuela! ¡Dale! ¡Bien, listo! ¡Ahora sí! ¡Cagaste fuego, eh! ¡Aaa! ¡Fuego de fuego! ¡Nah! ¡Me toqué de vuelta y ya estaba! ¡Fuiste! ¡Listo! ¡Nah! ¡Ya está es ahora! ¡Ay! ¡No le pide la besa porque en el cámara no pula la mierda! ¡No pudo! ¡No pudo! ¡No puede ser! ¡Dale, dale! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! 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 ¡No fue! ¡Aquí bien! ¡De acuerdo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Ed Amigo, hay un héro, hay que matar al primero! ¡Listo! ¡El negro se muere! Solo los giles, convenja el capo. Listo, el negro se muere. No, verga, amigo, lo reto, ¿no? Anécdota picante, me detono a mi profesora de inglés particular. Gaby, viste lo que te hizo, vos no viste lo que te hizo, vengame, vengame, decide, esto es por mi amigo. Pum, te cabio, se llevo para la casa. Que ronda más rápida, ¿no? Fue muy rápido. Bueno, vamos, una más. ¡Suscríbete al canal!